A Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia, que me tome la llamada este miércoles. ¿Cómo estás, Alejandra? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, se ha hecho pública información en torno del mercado de las gasolinas en México. Por un lado, la Comisión Reguladora de Energía quitó cualquier traba, petróleos mexicanos, para fijar los precios al mayoreo. Por otro lado, una instancia del Poder Judicial, pues, le quitó también la obligación de ceder espacio en sus tanques de almacenamiento. Este tipo de medidas, Alejandra, ¿pone en duda la apertura del sector de las gasolinas? ¿Pone en duda la competencia en este sector? Mira, venimos, y esto hay que recordarlo cuando hablamos del mercado de las gasolinas en México, de un mercado que estaba completamente cerrado a la participación privada. Sí. Entonces, en la venta al mayoreo de gasolina, que no es la venta a los consumidores finales, sino es la venta a quienes, a su vez, luego le ven a los consumidores, por eso se llama la venta al mayoreo. En ese eslabón no había participación privada, estaba prohibida. Y entonces, bien, en la reforma energética se da la participación de privados. Los privados tienen interés en participar, México es uno de los países que consumen la venta al mundo. Sin embargo, si se pueden participar por varias razones, uno es porque no producen gasolina y la tienen que importar, pero físicamente es difícil importarla porque no hay almacenes, no hay ductos para moverla. Y entonces, eso por un lado, y por el otro, pues Pemex tiene una capacidad de fijar precios en la magnitud que quiera para hacerse de clientes con sus contos muy grandes, cuando los chiquitos no pueden competir con él. Entonces, la reforma se pensó, y incluido la ley de hidrocarburos está hecha así, para que hubiera durante un tiempo regulación asimétrica para Pemex. Regulación asimétrica es regulación distinta. Tú eres grande, y mientras eres grande, para que los demás puedan venir al mercado y participar, necesitas compartir tus ductos, necesitas compartir tus almacenes, tenemos que cuidar tus precios, tenemos que estar viendo qué precios cobras, y el regulador tiene que estar encima de ti. Es el regulador de la Comisión Reguladora de Energía. Y eso, la ley lo pensó a través de distintos acuerdos, que emitió la CRE en su momento para regular de esta manera Pemex. Esta nueva administración de la CRE ha decidido que esas regulaciones no son necesarias, y el mintido las ha estado eliminando. Entonces, potencialmente, sí hay un riesgo a la competencia, porque les da mucho más difícil a los pequeños llegar a participar en el mercado de los consumidores. En términos generales, ¿cuáles eran las reglas a las que se tenía que sujetar Pemex hasta esta decisión de la CRE? ¿A qué reglas tenía que sujetarse en el caso de los precios al mayoreo de las gasolinas? En el caso del acuerdo que se eliminó esta semana, porque hay varios acuerdos, o sea, la CRE durante estos cuatro años que me tienen estos acuerdos. El que quitaron específicamente tiene que ver sobre la magnitud de los precios que Pemex puede dar a quien le vende gasolina a los mayoristas. Y tiene que ver también, no solamente con la magnitud, sino con un tema de que tienes que ser parejo, tratar igual a todos, a cualquiera que te pida un descuento, que te compre el mismo volumen de gasolina por el mismo tiempo que tienes que al mismo precio. El mismo precio. Exacto. ¿Y ahora ya no está obligado Pemex a hacer eso? Ya no necesariamente está obligado a hacerlo. También tiene una, también la regulación tenía que ver, que es un tema bien importante, con que Pemex tenía que informarle a la CRE, cuánto vendía, a quién le vendía, y a qué precio le vendía. Y tener información para los reguladores es un tema importante, lo digo desde la perspectiva, porque cuando tú quieres entrar a analizar un mercado, para poder analizar lo que necesitas de la información, para poder decir, se portó bien, se portó mal, cumplió con la regulación, está haciendo prácticas anticompetitivas, para poder determinar eso, lo que necesitas es información. Y el regulador CRE la CRE, digamos, podía, por regulación, exigirle a prevención de información, ya no lo va a hacer. Y luego también, esto está batado a otro tipo de reglas, en donde Pemex, por ejemplo, al ser grande, tenía ciertas reglas para cumplir sus contratos, en términos de, Pemex le vende gasolina a un mayorista, y también le puede, en ese contrato de venta, le puede ofrecer otras cosas, o lo puede obligar a otras cosas. Y ese tipo de cosas estaban prohibidas, ahora ya las voy a hacer, o sea, por ejemplo, yo te vendo el mayoreo, te vendo la gasolina, pero además te vendo el transporte, pero además te vendo el seguro, pero además te vendo, esas demás obligaciones, si me quieres comprar la gasolina, me tienes que comprar esto, estaba prohibido, y eso, con el acuerdo, pues también se remueve. Ahora, pero si las empresas privadas que comercializan combustibles en México ahora no tienen seguridad sobre el precio, no pueden depender necesariamente de la capacidad de almacenamiento de Pemex, y además les detienen los permisos de importación, como ha venido sucediendo desde octubre pasado, por parte de la Secretaría de Energía, pues hay un riesgo de que salgan del mercado, o no, Alejandra? Mira, para poder competir en el mercado de las gasolinas, te digo, depende si hablamos del mercado mayorista, o de la comercialización final del consumidor, pero en el mercado mayorista, para poder competir en el mercado mayorista, lo que necesitas es efectivamente importar gasolina, porque nadie produce gasolina en México, en territorio nacional de Pemex, porque las refinadoras, o las empresas refinadoras, son propiedades de Pemex, entonces es importar gasolina. Y necesitas tener tanques de almacenamiento, tener la posibilidad de mover esa gasolina de las estaciones de servicio, de donde importas el producto acerca del país, y necesitas tener compradores, o sea, yo voy a importar la gasolina, porque necesito que alguien, que es el que va a venir al consumidor, que no me compre la gasolina. De buenas a primeras, cuando se ha dado un mercado a la competencia como este, pues eso no surge de buenas a primeras, porque no hay tanques disponibles, tenían que otorgarles precios de importación, no había almacenamiento, y Pemex tenía todos los contratos de ventas al maniereo. Durante estos años, se fue transformando eso, y ahora el 10% de toda la gasolina que se vende en el país, le venden otros que no son pépticos. Sí. Y ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Es un riesgo de que esto se pueda revertir? Es un riesgo de que esto se vuelva más difícil y que a los privados, entonces, se les complique el mercado. O sea, si necesitas, por ejemplo, un pedazo de importación para importar, si la Secretaría de Energía no los da, pues claramente está en el bien de la competencia. Estábamos a la espera de que se construyeran varios almacenes y terminales para la importación de gasolina. Ahí van. Con estas reglas, no sé cuántas empresas nuevas van a querer invertir en la construcción de nuevos terminales y de los que tenemos al país. Y a las empresas, si les cuesta trabajo, es muy difícil hacerse de clientes, pues pensarán dónde se entrar al mercado. Por eso, nosotros hemos alertado que estas regulaciones eran importantes para fomentar la competencia y esto que sucede desde la perspectiva de la competencia, pues, Alejandra, vamos a estar pendientes de este tema y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Muy amable. Aquí muy buenos días y saludos a la auditoria. Gracias, Alejandra Palacios, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFES. Siete con tres. Siete con tres.